bueno chinito en que vueltas andamos? mi gente saludo de parte del chinito pues fíjense que aqui andamos de compra que la vamos a comprar a minor, lechurro jugo que el coma pues para que se alimente y salga mas gordito que clase de churro le podemos llevar? estamos en sabá la vuelta esta si mira chiquito vamos a ir a ver unas cosas aunque a el no lo vamos a poder ver porque ahi no se puede no se puede entonces lo que si le vamos a llevar son alimentos ahorita ya le pasamos comprando un pollo choco y para que el se alimente llevemos el que churro le vamos a llevar? no se para mi que bueno le vamos a llevar un yumi mic de esto y el ketchup que mas? la salsa ketchup venga por canta aqui andamos con el gran chinito chinito lo tenes? galletas llevale? galletas va? pero vamos a escoger las mejores de estas le vamos a llevar que mas? vamos a ver vamos a ver entonces chiquito los jugos? los jugos vamos a ir a acá de donde esta el lado los jugos que ya que andamos señores que andamos comprando en la situación de minor como les dije que minor le vamos a ir a dejar unas cosas le llevamos ropa le damos desodorante pasta, cepillo eh...paste para que el este relajado en el centro de rehabilitación como les dije ahí todavía no se puede ver porque hasta los cuantos dias? ah mas 35 dias? entre un mes hay que ver donde estan los jugos mami? si jugos naturales para donde? bueno aqui estamos con chinito chinito anda de compras el chinito aqui estamos mi gente si por donde chinito? por donde? aqui estamos el... el sabacolón es una canastita vamos a empoderar los jugos, jugos, jugos ya que andamos perdidos encontramos a maris y marito y vieran ustedes donde maris y marito nos estamparon no quisieron dejar grabar por el chinito si mira a ver vamos a dar esto como queso para que le eche a la... al que algo? a los churros pero dios mio que hablo por grande queso por medio no miro yo lo bastante a los churros que saben estas cosas? a los churros 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 les contaba que encontramos a maris y marito nos dejaron grabar de chinito y agarraban piedras mas bien a tirarlas de chinito no tienen miedo esta el asunto vamos a darle a hacer para regalar vamos a dar los jugos vamos a ver que mas compramos ah donde estan los jugos esta los jugos naturales esta de una canastita para ir bueno yo les decia de que les decia yo que que vamos a llevarle algunas cosas a minor pero ahi en ese centro de rehabilitacion no los dejan como les digo no los dejan verlo hasta que se cumpla el mes ahorita solo vamos a ir a hacer estas cosas agradecer a cada uno de ustedes que estan pendientes por lo de minor vamos para alla vamos para el centro de rehabilitacion ah? no vamos a hacer los jugos a ver los juguitos no hay que todo queda entre la canastita dale unos 5 juguitos pero ahi dejo natura vamos a echarle ahi unos 5 y le llevamos ropa le damos todo lo que necesite 1 2 3 4 5 5 ah y el ketchup nada mas nos falta los abellanos y nos vamos ya vamos a ver como ahi no vamos a ver hay que ver mucho ahi porque no permite que no haya muchas cosas solo la salsa ketchup vamos a ver si y la salsa ketchup no estará ahi la vamos a ver como esta ahi la muchacha ahi la muchacha por aqui va a estar bien bien surtido este supermercado no a mi respeto bueno ponganse vivo porque vamos para el centro de rehabilitacion yo les voy a mostrar les voy a mostrar no se pierdan no se pierdan este video denle like voy a mostrarles como es el centro de rehabilitacion ahorita estamos en compra de las cosas que necesita el amigo maile luego mas tarde les voy a enseñar parte de la parte de afuera porque ahi no dejan grabar adentro mucho peor que uno dentro entonces vamos a enseñarles y la continuacion del video van a ver ustedes cuando ya estemos en el centro de rehabilitacion y entregando las cosas esta es la ketchup esta es la ketchup ya estamos listos ya vamos a ir a pagar esta es manuel eh que dije manuel andamos con el mero chinito comprando las oreos tiene libre hoy no ahorita la sube que no mucho gusto verlo David como esta? yo no acuerda vamos a acordar eh molinero comercial voy a un chino mira ok chinito mostre lo que llevas mostramelo alli cuando estemos pagando si el chinito puede ser grande se esta acostumbrando para cuando tienes que hacer va a? si claro si si ai va a enfocar Ahí vamos a focar lo que llevamos, mire, todo lo que llevamos ahí, mire, todo lo que llevamos, mire, ahí está. Le vamos a otro churrito, ¿verdad? Le vamos a otro churrito. Dejeme para que le eche el queso y a la salsa ketchup, así es todo, con eso lo vamos. Y agradecido con cada uno de ustedes por todo el apoyo que nos dan, el chinito ahí focá, mire. Más el pollito que le tenemos allá. Y le vamos a comprar un pollito también, a Minor, así que gracias, mire, lo que llevamos, todo lo que llevamos. Así que agradecer a cada uno de ustedes, les vamos a mostrar, bueno, ahorita vamos a pasar por el trailer o comprándole, bueno, ya dejamos encargados los pollos. Sí, agradecer a cada uno de ustedes que preguntan la situación de Minor, Minor ya tiene sus dillitas ya, ahí, y estamos esperando a que ajuste los 35 días para poderlo ver en persona y ver si se puede hacer un video, chino, ojalá que se pueda hacer un video. Sí, entonces les decido a cada uno que nos pregunta la situación de Minor, más adelante les vamos a mostrar cuando ya lleguemos y vean dónde queda el centro de rehabilitación para que ustedes vean cómo es la situación ahí, aunque a él no lo vamos a poder ver porque ya les expliqué por qué, ¿verdad? Pero igual modo les voy a mostrar algo ahí, ahí va, chino. Así que entonces saludos a todos y denle like, denle like al video, denle like, vamos, chiquito, te vamos. Gente, saludos nomás ahí de parte del chinito, aquí estamos, me siento muy alegre porque, pucha, es a mi primo, pues mi sangre que está allá y que no es un animal porque está allá. Y le damos sus alimentos para que él coma y salga mejor de ahí, de ese centro y salga más gordito. Sí. Sí, y deje el guarisqueo. ¿Será que hay 500 ahí? Porque dicen que solo 500 podemos comprar, dije, porque en esos centros de rehabilitación hasta una cantidad le han dado a uno. Ahí vamos a ver el precio y si no, pues venimos a traer otras dos cosas. Bueno, le vamos a llevar esto, papitas, mire. ¿Será? Porque ahí... No, ahí vamos a ver. ¿Ah? Ahí con eso. Sí. Con eso lo vamos. Bueno, saludos a toda la gente que nos está viendo. No, un saludo ahí, mi gente. No, un saludo ahí para mi carnal, este, Oscar alias el Baleada, ahí para el negrito de Colombia, ahí el negrito de oro. Simón, ahí. Sí, es que es de Colombia, pero como él es negrito, entonces nosotros a la pueblo le pusimos el negrito de oro, pues, ¿me entiendes? Entonces, él ya sabe qué onda. Chimito no queda tan cerca. No, queda largo, queda largo. Se siente, se siente la babalaca. Queda largo. Entonces, para toda mi gente, le mando saludos al chino con los que se han llevado de corazón conmigo, pues, que vamos a estar en común. Hay comunicación, hay contacto, porque hay personas que no les gusta decir los nombres. Pues venías, venías con miedo, pensabas que yo te iba a cerrar ahí. Sí, claro, pero como te digo, ya, pues, aquí estoy yo también, ¿me entendés? Ahí, 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 si no me... ¿Hay un cupo libre? Ahí, hay un cupo libre, a ver, ¿para quién es ahorita? Yo ahorita ando bien, yo me siento que ando bien ahorita, ¿para qué? Yo por eso me animé, porque yo sé que ando bien. ¿Ando bien? Sí. Ahí él que ando un poquito, al que puede ir el segundo, el tercero, ahorita, yo creo que va a ser yoyito, porque yo no quiere componerse. No, no quiere componerse, y ya le cantamos que ando así, pues, Maude dijo que está de acuerdo, que es lo principal, que la familia esté de acuerdo, que lo metan, pues. Es lo principal, para que no digan que tal vez Jervin que lo están cerrando, o tal vez el chino, porque siempre le dicen que el chino es mala influencia. ¿Viste miedo, Marito, Marito, viste? No, hombre, yo le dije, ya miraba que me encaramaba una piedra en el lomo, mami. No quisieron grabar, señor. No, hombre, ¿quieres andar así y vos coge un montón de peligro? No, hombre, compadre, no, hombre. ¿Será que está guacaleando? Sí, mami, me siento bien raro cuando ando con esa bolsa ahorita, no le damos, hey, como cinco sacos cargueros anda Marito. ¿Tú vos aguantarás? No, hombre, brujería, pura brujería, eso, pura brujería, eso, pura brujería, es de alguien normal, ¿quién? Ya es de brujería, ya que le han hecho algo a mi compa. ¿Será? Sí, hombre, está de cajón, está de cajón, está de cajón, hey, nada te digo una mujer cuerpo de Coca-Cola, pero nada, hombre, chuchu, ni lo quiera yo, que toda la lonja, ¿has visto que usan camisa cortita aquí? Toda la lonja, ¿síbe? ¿No se sabe si es espalda o arriba? No, hombre, ni lo quiera, digo así. ¡Sal, dígale! ¿Sal de ahí? Sal, al culebrero le vamos a tirar para que le hagan todos los malos espíritus amaritos. ¿O lo confunden más? Ey, mi gente, vayas pues, saludos ahí. Saludos. En el mismo video les vamos a mostrar dónde queda el centro de rehabilitación, así que pendientes. Saludos a todos. Vaya. Sigan viendo el video, gracias por comentar. Vamos a mostrarles dónde queda el centro de rehabilitación, dónde está internado Maynur. Maynur. Ya salimos de las compras, miren a Marito 2. Marito 2 ahora. Mire, todo eso le vamos a Maynur, eh. Mire, todo eso le vamos a Maynur, eh. Mire, todo eso le vamos a Maynur, eh. Ya vamos para el centro de rehabilitación. Marito 2 no es nada, aparte del chino. ¿Qué es el chino? Para que te mire, Maynur. Aquí estamos, aquí estamos. Todo lo que le llamamos a Maynur. No, es que me siento como Marito, no se sabe. ¿Ah? Y aquí cerca, aquí del centro, mira. Ya vamos para allá. Ahorita que mire a Marito, me siento Marito 2, ¿no? No, mire todo. Lo falta el chuchuy. ¿Ya listo, chiquito? Sí, ya listo, ya listo. Calculamos bien, ¿verdad? Lo que llevamos. Sí, 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 ya compramos ya. Como ahí no se puede, este, muchas, muchas cosas no se pueden, ¿me entiendes? También quiere ir para el centro, eh. ¿Ya lo llevamos, machinito? ¿También? Ahí hay un cupo ahorita. Ahí hay un cupo libre. Sí. Bueno, miren, vamos ya. Les vamos a mostrar dónde queda el centro de rehabilitación. Bueno, ya estamos acá, señores, en el centro de rehabilitación. Vamos a tener las cosas chiquito. Toca ahí chiquito. El segundo el chino para esto, ya. El centro de rehabilitación donde está Maynor, el Ministerio de Vida para Alcohólicos. ¿Qué traemos los pollitos? Mira, a ver. Todas las cositas del pollito que le vamos a dar a Maynor. Que le encanta el pollito churpo. Le encanta y las cosas de la ropita, la ropa también. Que le va a quedar la ropa, eh. Sí. Aquí estamos ya. Aquí estamos. Gracias a todos ustedes que están viendo el video. Los chorritos y todo. A Maynor, como les dije, todavía no se va a poder ver, porque Maynor está dentro de un mes. Bueno, menos de un mes falta ya. Sí. Aquí tenemos que crear las cosas, entonces por eso lo vamos a grabar aquí. Las cosas que ya traemos. Sí. Sí. Aquí estamos, guachinito. No, mi gente. Aquí estamos, me entiendes. No es fácil, pero... Allá donde el chinito lo vamos a traer, si no es por estar bien. No, ahorita. Por eso estamos tranquilos, Yelvin. Ahorita, me entiendes. Ahorita cero water skate. Pues nada, nada. Ahorita solo comer. Y, me entiendes. Y, pues, relajarse. Es lo que toca. Relajarse, me entiendes. Toque, a ver. Ya hemos tocado. Ve. Sí, aquí estamos. Acá las visitas son programadas, pero ahorita no se puede. Entonces, muñecos, como Maynor no los vamos a poder ver, solo les voy a mostrar donde está Maynor, que es ahí. Ahí están, como ahí se escucha, Yelvin, como que están haciendo culto. Están alabando a Dios. Ajá, ajá. Sí. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes que están viendo el video, entonces, mire, acá es donde Maynor está rehabilitándose. Así es, así es. Gracias a los que están ahí preguntando, verdad. Aquí es, miren, saludos a todos. Saludos. Con el chinito. Estamos en Zamacolón. Saludos. Gracias por ver el video. Feliz día. Feliz tarde. Feliz noche. Después del lugar.